Hoy estamos votando una cuestión de salud pública. La verdad que estamos convencidos de que hace falta avanzar con esta ley. Podríamos analizar la ley vigente, una ley de 1921, que fue votada en un congreso compuesto íntegramente por hombres, si nos retrotraemos mucho en el tiempo, pero que no ha resuelto el problema de la interrupción del embarazo o del aborto. Podemos retratarnos un poco menos y escucharlo a Favalor, un especialista de la salud de nuestro país, o podemos ir mucho más cerquita en el tiempo y escuchar a los ex ministros de salud o al actual ministro de salud que plantea la necesidad de avanzar con esta ley. Creo que es fundamental. Primero, para poder reducir la cantidad de muertes en mujeres que van a hacerse un aborto en condiciones de inseguridad. Segundo, para reducir también la cantidad de abortos, porque si miramos para otro lado, como hasta ahora, no vamos a bajar ese número. Ahora, si nos hacemos cargo, si tenemos el acompañamiento profesional, psicológico, necesario, alguien que toma esa decisión, quizás podemos lograr que no llegue a ese punto. Ahora, si decide hacerlo, creo que el Estado tiene que estar presente y asegurar en condiciones que puede establecer el sistema público de salud para que lo pueda hacer como lo hacen hoy algunos sectores sociales más acomodados en una clínica privada. Igual, más allá de nuestro voto, hay que tener mayor respeto por todas las creencias religiosas, morales y las decisiones individuales de cada uno. Pero no tengo duda que hoy tenemos la posibilidad de avanzar y empezar a resolver un problema en el sistema de salud pública. Repito, no porque lo diga yo, lo dice el ministro actual, los ministros anteriores de salud lo planteaba Favaloro. Y si analizamos el mundo, podremos ver que toda Europa, Estados Unidos, Rusia, Cuba, Canadá, son países donde tenemos ejemplos de que se puede avanzar con una ley que reduzca la cantidad de muertes. Pero yendo no tan lejos, sino un poquito más cerca, a partir del 2012 en Uruguay se sancionó la ley y lo que ha demostrado con el acompañamiento a aquellas personas que toman esta decisión, se logró reducir el número de abortos y se logró reducir el número de víctimas por hacerse abortos en condiciones de inseguridad. Esto es lo que se está votando hoy, no se está votando otra cosa, no se está votando si en lo personal uno está de acuerdo o no. Lo que se está votando es una cuestión de salud pública.